Fumo humo cristalino, lino, voy a fundirme los dedos entre oro y platino Humo cristalino, lino, tres puchos en el bolsillo vaciando baldes de vino Fumo humo cristalino, lino, voy a fundirme los dedos entre oro y platino Humo cristalino, lino, tres puchos en el bolsillo vaciando baldes de vino Siendo el distinto por mis variaciones, paso por los huevos a tus faraones Sigo vacilando hasta de vacaciones, tu grupo leones hacen caracoles Siendo el distinto por mis variaciones, paso por los huevos a tus faraones Sigo vacilando hasta de vacaciones, tu grupo leones hacen caracoles Si, yo lo vi, se me creen gasta y me la chupan a mi Me siguen fañando hasta que les de un feed Y si te clavo el visto porque estoy tirando un free Sendo de los anillos más que Shaquille O'Neal No estoy elevado, estoy pasado de aquí Debe que no dejan huella dentro de la street Que era un agrandado, ahora me lo podés decir Ahora me lo podés decir Lo podés decir Fumo humo cristalino, lino Voy a fundirme los dedos entre oro y platino Humo cristalino, lino, tres puchos en el bolsillo vaciando baldes de vino Humo cristalino, lino Voy a fundirme los dedos entre oro y platino Humo cristalino, lino, tres puchos en el bolsillo Vaciando baldes de vino Yo sé bien todo lo que soy Por eso le doy dos piñas al b-boy Si ven que yo de golpe me voy Es que tu bichis alzada juega con hija playboy Niggi, le falta feeling Me piden kill me Y yo tan chilling Niggi, le falta feeling Me piden kill me Y yo tan chilling Debe de estar en la casa Tiki-tai-tai Tiki-tai-tai Puta Tiki-tai-tai-tai Tiki-tai-tai Tiki-tai-tai-tai